La semana pasada en Rocha destruyeron 2.000 hectáreas del balneario La Esmeralda. Esos fueron los más graves y terminaron con un ciudadano argentino formalizado. Pero vamos a ver qué medidas nos dice Bomberos que tenemos que tomar en cuenta para evitar justamente este tipo de incidentes. Y estamos en el móvil con Pablo Benítez, jefe de Relaciones Públicas de Bomberos. Bienvenido, Pablo. Gracias por recibirnos. Buenos días. Gracias a ustedes. Antes que nada, Pablo, contanos cuál es la situación hoy en el balneario La Esmeralda. Bueno, hoy en día podemos decir que la situación está normalizada totalmente. Pero siempre alerta, ¿verdad? Porque con las condiciones ambientales que se dieron en ese momento del incendio es propicio para que puedan ocurrir nuevos incendios. Entonces, principalmente considerando que hubieron viviendas afectadas, nosotros les solicitamos a los moradores de allí, a los que tengan casas, que traten de proteger su vivienda. ¿De qué forma protegen su vivienda? Eliminando el combustible que rodea esa casa. ¿Cuál es el combustible? La vegetación. Es decir, hacer un retiro de toda la vegetación que está en torno a la casa. Eso ya es una gran medida de seguridad para evitar que si ocurra un incendio, esperemos que no, pero si ocurre puede estar protegida su casa. ¿Cuál fue el origen de los incendios, sobre todo el de La Esmeralda, que fue uno de los más graves? Porque se había hablado de algún ciudadano argentino, se había mencionado allí. ¿Cuál fue el resultado de la investigación que hizo Bomberos? Bueno, ese caso está vinculado al incendio en Santa Isabel. En cuanto al incendio de La Esmeralda, bueno, en ambos en realidad, nosotros entendemos que el origen y la causa están vinculados a una acción humana. Eso es indiscutible de que no haya sido por algo natural, o sea, hubo una intervención humana que desencadenó ese incendio. Ahora, ¿cuál es la acción humana? ¿Dentro de qué circunstancias? Eso fue la investigación que realizó el Departamento de Investigación de Siniestros y lo elevó a la justicia, y ahora está en manos de la justicia para, bueno, hacer las acciones que corresponden. ¿Pero fue un mal manejo o algo deliberado? En realidad, cuando nosotros decimos que hay una acción humana, puede ser de dos tipos principalmente, o accidental o intencional. Intencional, son los menores casos que ocurren, casi siempre es accidental, ya sea por una quema de hojarascas, quema de ramas, limpiezas de terrenos muchas veces, o incluso realizando algún tipo de cocción de alimentos, algún asado, y muchas veces terminan con esas consecuencias. Pablo, ahora estamos ante la advertencia de una ola de calor, sobre todo para la mitad norte del país. ¿Ustedes hacen algún tipo de trabajo preventivo? Bueno, nosotros, como decíamos recién, principalmente le pedimos a la población en cuanto a lo que es eliminar la vegetación próximo a la casa. Después, en lo que es la realización de fuegos para alimentos en cocción, también le pedimos que extremen las medidas, que extremen las precauciones. Si van a realizar un asado, que lo hagan en una zona libre de vegetación, en un suelo donde, si es posible, llegue al suelo mineral, rodear eso con piedras, con tierra, de forma de que el fuego no salga de allí. Y después, lo más importante es, mientras están realizando ese asado, controlarlo, o sea, que la persona no haga el fuego y se vaya a hacer otra actividad, sino que esté pendiente de lo que ocurre allí. Y una vez termine esa acción, termine el fuego, lo principal es que quede totalmente apagado, enfriarlo, mojarlo con bastante agua, cubrirlo con tierra y volver a mojarlo. Porque esto, para evitar que, si viene alguna brisa, pueda reavivar esas cenizas o esas brasas, o incluso llevarlas a un lugar donde haya vegetación e iniciar un fuego. ¿Cuánto demoran las brasas? Esas son las principales recomendaciones que realizamos. En enfriar. Digo, esto, dado lo que pasó en la Navidad, de 400 contenedores incendiados, en su mayoría por brasa que todavía no estaba fría. ¿Cuánto demora? ¿Cuánto es lo que uno tiene que esperar antes de depositar esas cenizas en algún lugar? Bueno, en realidad es difícil decir un tiempo, porque va a depender del tipo de madera o el tipo de leña que se quemó, va a depender del tiempo que estuvo expuesto al fuego, va a depender de la temperatura del ambiente, va a depender del microclima que se generó en la zona del fuego. Porque cada vez que se realiza un fuego, un fuego es una reacción química que se genera un microclima en ese entorno, entonces queda mucha temperatura. Entonces la disipación de ese calor para que realmente pueda enfriarse no permite que se pueda estimar un tiempo. Pero sí es importante que se deje la mayor cantidad de tiempo posible, que se lo humedezca bastante. Y bueno, basta con tocar y que esté frío y ya está. Pero lo que generalmente no se hace es eso justamente, dejarlo un tiempo con agua para que el agua absorba el calor y se evapore. Y basta con eso para evitar un montón de focos que los vemos a diario. Claro, Pablo, otra de las recomendaciones ahora que hablaba César sobre esto de los contenedores, es también los vecinos, si vemos un contenedor que está en llamas, además de llamar a los bomberos, ¿también se le puede ir tirando agua con baldes como para empezar a apagarlo un poco? Claro, claro. Nosotros le pedimos a la población que cuando detecten un tipo de incendio en un contenedor, si pueden, que se acerquen con un balde con agua y lo arrojen allí para restar el efecto que se está generando. Con eso no le pedimos que lo apaguen, que hagan nuestro trabajo, no, por lo contrario, sino que es más bien una medida de protección para los que viven en el lugar, porque muchas veces el humo que se genera, que es altamente tóxico, puede ingresar en su finca, o incluso el calor puede ser radiado hacia vehículos que están próximos y también ocasionar una afectación importante. Entonces, nosotros vamos a ir inmediatamente, una vez que recibimos el aviso de ese incendio, vamos a ir inmediatamente, pero pasa todos los días que no es solamente un incendio en un contenedor, sino que son muchos a la misma vez, entonces puede ser que estemos apagando en un lugar y tengamos que ir a una distancia importante a apagar otro, y ese tiempo del transcurso hasta ahí puede implicar que la afectación sea importante. Las 400 salidas de la Nochebuena y la Navidad en términos de las estadísticas de bomberos, es mucho, es poco, porque para la gente sentimos menos estruendo, menos pirotecnia, pero en definitiva también esas 400 salidas, también para muchos decía, es una cantidad realmente importante. ¿Cómo son las estadísticas y por qué se dieron, si bien no fueron realmente salidas importantes, por hechos realmente trascendentes? Claro, nosotros tuvimos 668 llamadas en un periodo de las 20 horas del 24 a las 8 horas del 25. Esas 668 llamadas redundaron en 400 intervenciones, porque muchas eran recurrentes a un mismo evento. Eso es a nivel nacional, es decir, en la zona metropolitana el número obviamente que es mucho menor. Igualmente nosotros decimos que ese tipo de intervenciones está dentro de los parámetros normales para la cantidad de intervenciones que tenemos todos los años. Lo que nos llama la atención es que es el tipo de intervenciones, justamente la mayor cantidad sea por incendios en contenedores de residuos. En cuanto a la cantidad en general, a esas 400 intervenciones, podemos decir que fueron de menor entidad o que no fueron necesarias para solucionarlas más de una dotación. O sea, que un destacamento pudo intervenir con una dotación y solucionar esa situación, incluso dentro del tiempo establecido, dentro del tiempo estimado para poder solucionarlo. O sea, no fueron situaciones de largo aliento, no fueron situaciones que requirieron intervención de varias dotaciones. Por eso decimos que fueron situaciones dentro de los parámetros normales. ¿Y Bomberos refuerza el personal para estas fechas y para el verano, incluso previendo de repente lo que se está anunciando de que va a ser un verano más caluroso de lo normal? ¿Cómo está el tema personal? Sí, sin duda. Nosotros reforzamos el personal, contratamos 150 zafrales, los cuales son distribuidos en zonas estratégicas. Son bomberos que son contratados por un periodo... ¿Y es suficiente con los zafrales que se suman a...? No, eso es parte del refuerzo que hacemos. O sea, el refuerzo que hacemos consta de tres pilares. Primero, los zafrales, que son 150 bomberos que son contratados para, en algunos casos, establecer destacamentos temporales y en otros casos reforzar destacamentos a los cuales tienen muchas intervenciones en verano, como pueden ser los destacamentos en la zona de Rocha, Maldonado, toda la costa de Oro e incluso algunos en la zona de Colonia también. Pero ese no es solamente... el refuerzo no solamente de los zafrales, sino que también armamos una estructura de comando de incidentes que consta de 40 funcionarios por periodos, de que si ocurre un siniestro que demanda la intervención de muchos recursos, esos 40 funcionarios van a ser despachados al lugar para intervenir en diferentes situaciones. Y aparte de eso, también tenemos un sistema integrado con las empresas forestales, un consorcio de empresas forestales, en la cual nosotros le proporcionamos el personal y ellos proporcionan los medios logísticos y conformamos una brigada de élite transportada en tres bases diferentes en el interior del país y con eso se cubren casi la totalidad del territorio nacional. Aparte, también se realizan recorridas aéreas con la Fuerza Aérea, se realizan monitoreos en diferentes lugares para estar alerta, recorridas, y a tierra también. Y de esa manera tenemos todo un sistema para una alerta temprana y para una respuesta inmediata en caso de que, bueno, se detecte algún evento como el que estamos hablando. Bien. Pablo, sobre lo que te preguntaba, a Ceci hubo un reclamo este año y sobre todo con la actividad en Rocha que tuvieron que trabajar y mucho, sobre primero algunos de los vehículos para combatir las llamas que estaban faltando y segundo también por la falta de personal, no solo ahora en la temporada, sino en el año, porque muchos se van jubilando y no ingresa personal hace cuatro años. ¿Cómo está la situación? ¿Cuánto personal necesitarían fijo? Bueno, en realidad, en cuanto a la falta de personal, obviamente que si tuviéramos más personal sería buenísimo. Pero bueno, ahora, por ejemplo, estamos formando un grupo de bomberos que ingresaron hace poco y están en el periodo de formación. Son alrededor de 70 bomberos que van a ingresar como bomberos ejecutivos. Y bueno, es un proceso. O sea, después que termine este proceso, ingresarán nuevos bomberos, se continuarán, son seis meses de formación. Primero van a la Escuela Nacional de Policía, de ahí vienen para acá. Lo que pasa es que muchas veces el proceso también de selección es bastante riguroso, entonces a veces se demora para llegar a contar con la cantidad de funcionarios que necesitamos. Pero bueno, vinculado al incendio en Rocha, la cantidad de funcionarios que había eran los suficientes. En cuanto a la maquinaria y a los vehículos que trabajaron allí, nosotros entendimos que eran los suficientes también, porque incluso si hubieran más vehículos de combate a incendios o más vehículos con capacidad de agua, no sería la manera de extinguir el incendio, sino que lo que se hizo allí fue más que nada eliminar el combustible y el agua se la utilizó para frenar ese avance, esa propagación y no para extinguir directamente el fuego. O sea, que requerir más vehículos de extinción. ¿Qué rol fue a los vecinos en esos casos de armar los cortafuegos, obviamente comandados por las instrucciones de los bomberos, pero qué rol juegan los vecinos con la ayuda que brindan? Sí, los vecinos nos ayudan en gran manera, principalmente en cuidar su seguridad, que es lo que más les pedimos. Obviamente que quieren colaborar, muchos colaboran incluso protegiendo el entorno de su casa, o ya sea quitando la vegetación de allí, o incluso en algún cortafuego, muchas veces se nos acerca algún vecino que tiene alguna máquina, alguna máquina vial, alguna retroexcavadora, y eso nos ayuda bastante a poder construir el cortafuego. Perfecto. Bueno, a tomar todas las recomendaciones entonces, sobre todo para estas épocas de mucho calor, se pronostican olas de calor en este verano. Pablo Benítez, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Por favor, gracias a ustedes y siempre a la gorda. Hasta luego, igualmente. Bien, y si tendremos...